Este 7 de julio, yo macho trans. 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 Realmente esto ha sido todo un proceso. Ha sido un sueño que día a día se va haciéndome realidad. Y es el sueño donde todos nos colectivicemos. Donde andemos unidos. Donde podamos realmente levantar la voz. Y posicionar nuestras existencias trans en esta sociedad. Gracias de verdad por estar en esta octava versión del Yo Marcho Trans. Ley Integral Trans. Grupo Laboral. Para personas trans. Libertad. Para personas trans. Salud. Para personas trans. Educación. Para personas trans. Identidad. Para personas trans. Derechos humanos. Para personas trans. Este proyecto nace de los procesos o colectivos de base comunitaria. De activistas independientes. Prestadores de salud. Integrantes de la academia. Centros de investigación. Familias. Artistas. Redes de apoyo de personas trans. Travestis y no binarias. Soñamos con convertirnos en un movimiento social, político y cultural. Conformado por personas con experiencia de vida trans. Travestis y no binarias. En todo el territorio nacional. Que promueva un enfoque interseccional. Que garantice el acceso diferencial. A personas con múltiples experiencias de vida. Este movimiento no pertenece a ningún partido político. Ni institución gubernamental. Es una plataforma que nace con la iniciativa de la Liga de Salud Trans. Que han apoyado organizaciones como Pro Familia, como Colombia Diversa, como muchas otras. Pero que es, sobre todo, de y para nosotras, nosotres y nosotros. ¡Será ley! ¡Será ley! ¡Será ley! Amo a la red comunitaria trans. Porque son las personas que han luchado por los derechos de mi hija. Amo que estemos aquí y que ella sienta que ella puede sentir miedo. Que es por que esté aquí y que ustedes le amen y le apoyen, de verdad. Como mamá, como pareja de una persona con experiencia de vida trans, nos ha en el orgullo. No ha en el orgullo. No ha en el orgullo de amar. Amar sin diferencias. Amar sin condiciones. Amar desde el corazón. Estamos aquí y que vivan las personas con experiencia de vida trans. ¡Yo marcho a trans! ¡Yo marcho a trans! ¡Yo marcho a trans! ¡Yo quiero quemar! ¡Como dice! ¡Esa casita blanca! ¡Ay, yo quiero quemar! ¡Esa casita blanca! ¡Ay, yo quiero quemar! ¡Esa casita blanca! ¡Me distrae que da! ¡Esa casita blanca! ¡Ay, yo quiero quemar! ¡Esa casita blanca! ¡Ay, porque las cosas nos parecen! Porque la huerta es un entero que no va a entender Que el más agua es el más No quiero que más Es la casita blanca ¡Ahora no! ¡No quiero que más! ¡Lleva la casa de su rapida! ¡La casa de la traspólica! ¡La casa de la tercarta! ¡Llévala! 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 ¡Lleva la casa de la traspólica! ¡Llévala! ¡La casa de polisiane telhijo! ¡Llévala! ¡La casa de salado! ¡Llévala! 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 ¡Llévala!